Salud 6-7 y dije, mmm, digo hoy debe estar eufórico con el 5-1 yo creo que no hay motivo para festejar, pero tal vez usted está medio eufórico, ¿no? Bueno, obviamente depende desde el lugar donde se lo mire si todos los meses venimos descendiendo la inflación en agosto vamos a tener el 3 y a partir de ese momento si tenemos el 3, la interanual de agosto a agosto va a ser del 36 17 puntos menos de lo que nos dejó Macri, ¿no? Me ando optimista, ¿le gusta este ministro? No, pero estamos yo no hago comparativo, pero digo la más alta en 30 años y pareciera que el ministro no la invoca no sé, salvo que usted me diga que el ministro tiene un plan Bueno, es un bajo 0,7 este mes 0,9 y va a pasar de esta manera de acá, 15 años, estoy diciendo lo mismo son lecturas, ¿no? No, lógico, lógico Quiero ser optimista ¿No? ¿Le gusta el ministro o cree que hay un plan, Luis? No, me gusta el ministro y creo que hay un plan Un ministro que necesita tiempo para ordenar y bajar los índices de inflación problema mundial hoy por la suba del combustible y la suba de alimentos y por otro lado necesita dólares para poder sostener importaciones que nos habiliten la exportación a ver si uno quiere exportar soja tiene que importar glifosato digo, por decir de alguna manera entonces vamos en un buen camino este año Argentina va a exportar 100.000 millones de dólares un año extraordinario Hay muchos dentro del gobierno que no lo quieren lo quieren afuera usted está dentro de lo que si ser parte del gobierno que lo quieren adentro no lo quieren afuera No, no me parece que es un discípulo de Stiglitz un tipo sólido y que ha elegido un camino bastante razonable el año pasado el mes pasado festeje el 0,7 y este mes festejo el 0,9 y voy a seguir festejando de acá a fin de año No, me parece bien me parece bien ¿y cómo le explicamos a la vicepresidenta que no le gusta este ministro? Mira, yo tampoco quiero entrar en peleas estériles creo que el Frente de Todos ha tenido un amplio debate democrático como no tienen otras fuerzas sobre asuntos políticos muy concretos y yo creo que una fuerza política que debate crece y se fortalece ¿Usted está más del lado de Alberto claramente estos tiempos o no? Bueno, yo estoy del lado del presidente que me indicó Cristina Cristina me indicó que apoyáramos a Alberto y yo no hago otra cosa que cumplir con las órdenes de Cristina ¿Y el presidente está a la altura del momento o depende mucho de la vicepresidenta según su opinión, ¿no? Mire, acaba de hacer un discurso extraordinario en la Cumbre de las Américas y como no le he escuchado a presidente argentino alguno en un foro de semejantes características y fíjense la semana que viene Alberto va a ser protagonista de de algo que no fueron ni Macri ni Cristina este que es a ver si invitado especial del grupo de los siete para transformar a la Argentina en proveedor privilegiado de alimentos y de energía o sea muy orgulloso por el camino en el que vamos ¿está para la reelección según su opinión? No hoy hay que ocuparse de los problemas de la gente pero ustedes piensan en el próximo vio que hoy llega Scioli y ya muchos están diciendo presidenciable presidenciable, ¿no? Bueno, a mí me alegra que el frente de todos tenga varios presidenciables eso está muy bueno pero no es momento de hablar de elecciones hoy hay que hablar de los problemas de la gente cómo estamos bajando la inflación cómo los trabajadores están consiguiendo paritaria paritaria entre el 55 y el 65% de esto hay que hablar de esto es ojarasca Bueno, ¿y el avión es ojarasca o es importante? ¿Usted qué tiene conocimiento? El avión es loafer ¿Eh? El avión es loafer ¿Por qué? A ver Es parte de factura de la inteligencia americana israelí y de juntos para el cambio sobre un asunto que no existe Si ahí no hay nadie que tenga alerta roja ni tenga captura internacional hay por qué tenerlo detenido todo montado por la prensa humo humo macrista y humo imperial ¿No? No hay digo con la colaboración por supuesto de un juez como el juez Villena sería bueno que le explique al consejo de la magistratura por qué tomó determinadas decisiones pero está bueno porque revisaron todo de pie a cabeza no han contado nada no hay nadie que tenga alerta roja un verdadero papelón ¿Y a qué vinieron? ¿A qué vinieron? Están en un vuelo de entrenamiento como explicó el ministro Rossi ¿Pero qué? ¿Un avión escuela? ¿Salen por el continente a dar vuelta y aprender a manejar aviones? Argentina manda aviones escuela todo el tiempo por el mundo Ah, no sabía Ah, no No Van a la escuela de cadete de la armada a la escuela de cadete de la fuerza aérea y va a ver qué hacen hacen esto Si compraron un avión un país a otro tienen derecho a recibir inscripción ¿Y los iraníes son buenos enseñando esto? ¿Son buenos los iraníes? ¿Usted que los conoce? Es una civilización que tiene 6.000 años ¿No? Junto con los egipcios y los judíos y los chinos son las civilizaciones más viejas del mundo Del mundo Algo deben de saber esos tipos ¿No? Luis, buen día soy Mariana con Tartesi pero el cuestionamiento más allá de la tripulación es que el avión ya tenía restricciones y sanciones por parte de los Estados Unidos por pertenecer en su momento a una línea comercial iraní Bueno, miren la inteligencia americana este culpó de las dos regemelas a Irak este y invadieron un país y generaron un millón de muertos si quieren les cuento lo que ha hecho la inteligencia americana en el mundo que es para escribir una enciclopedia ¿Pero la DAIA se equivoca cuando hace una denuncia preocupada después de dos atentados a la embajada y a la sede mutual judía? La DAIA tiene derecho a hacer lo que le parezca vamos yo no me voy a meter en las decisiones institucionales de la DAIA hicieron lo que creían que tenían que hacer lo cierto es que ahí no hay nadie que tenga captura por ningún acto terrorista por lo tanto hay que dejar de molestar a esa gente mire toda una vez pidiendo de Terán hay que dejar de molestar a esa gente se refiere a los tripulantes a todos como uno va a tener retenido mire una vez a mi viniendo de Terán con el padre Luis Farinello y el ingeniero Mario Cafiero nos retuvieron 12 horas en Amsterdam también porque veníamos de Medio Oriente en fin a las 12 horas nos devolvieron los pasaportes nos dieron la mano nos pidieron disculpas y seguimos nuestro camino si no hay órdenes de captura si no hay alertas rojas no hay por qué tener retenida a esa gente eso dice el derecho internacional y lo cambio de tema y la última por mi parte como dirigente de organizaciones sociales se conoció lo dijo el propio Solano que por lo menos el polo obrero de otras organizaciones le piden el 2% a los que cobran el plan potenciar trabajo no es escandaloso esto pedirle a los pobres que cobran 4 horas yo se lo he dicho a Benigoni en la cara y no es cierto que piden 380 le piden entre 3.000 y 4.000 pesos ah más todavía pero cobran 14 le voy a agregar más encima le retienen la tarjeta de débito a la gente como es más puro estilo capanga como si tuviéramos en la forestal ¿me entiendes? eso no se hace yo me entro a alguien en mi organización haciendo eso y lo rasgo y lo denuncio penalmente ¿y por qué? porque una inmoralidad y un delito ¿pero Luis lo denuncio ante la justicia esto? permanentemente yo debo tener más de 50 denuncias en la justicia y no avanza nada además lo digo lo digo públicamente en cada canal o radio que voy y se lo dije a Benigoni en la cara por eso me alegro que mis palabras hayan curtido y el ministro ¿y el ministro lo sabe Luis esto o Zabaleta? bueno ayer sacó un informe muy bueno el ministro que les recomiendo que lo lean porque al parecer hay 7000 denuncias de la gente y está muy bueno que así sea porque la verdad usted dice no son 380 es casi 10 veces más gente que cobra planes de 14 15 mil pesos a ver si alguien no va a una marca le cobran mil pesos pero ¿quién se cree que son? ¿quién se cree que son? por favor mire si el partido obrero y la izquierda tronquista quieren llevar adelante acciones políticas que lo hagan con su plata no con la plata de los pobres ¿entiendes? ¿y qué habría que hacer más allá de las denuncias que no prosperan o el ministro que está al tanto pero no no lo puede encaminar ¿qué habría que hacer? bueno yo creo que hay que llevar adelante las denuncias por un lado y por otro lado hay que también las organizaciones tienen derecho a cierto grado de sindicalización y ver qué derecho y qué obligaciones tienen en un marco de legalización porque tampoco se puede declarar ilegal a las organizaciones sociales no seguro seguro bueno Luis le agradecemos este contacto con nosotros este rato aquí no gracias a usted por la posibilidad hasta pronto muchísimas gracias gracias a todos gracias a todos gracias a todos